Los empresarios pozoalbenses conocen los programas del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. Sazze recoge firmas en contra de la disminución de personal en el hospital. Tarsicio Díaz pregonó las excelencias del Carnaval Pozoalbense. La atleta Noriega Carmen Romero recogió el premio de los periodistas deportivos cordobeses. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y en miércoles 11 de febrero. Vamos a comenzar hablándoles de trabajo, de negociaciones colectivas que han registrado distintos avances durante el año 2014 que le ha llevado a alcanzar la cifra más elevada de convenios vigentes en Córdoba desde el comienzo de la crisis económica. De este modo, la provincia cuenta en la actualidad con 71 pactos laborales activos y de estos, 10 son sectoriales, mientras que el resto corresponden a empresas. Esta evolución ha permitido que 20.110 firmas se encuentren bajo algún convenio colectivo en la provincia y que el número de trabajadores acogidos ascienda a 147.203, lo que supone una subida interanual del 133%. No obstante, en comisiones obreras estiman que alrededor de 40.000 personas no están sujetas a ningún convenio en estos momentos. Uno de los acuerdos más significativos cerrado el año pasado fue el del campo, que es el más importante a nivel provincial al afectar a 73.000 trabajadores y alrededor de 8.000 empresas. Junto a este, el pasado mes de septiembre, el sector de la hostelería suscribió un convenio que engloba a 10.000 trabajadores y 7.500 firmas. A ellos se suman otros acuerdos relevantes, como el de metal, que aprobado en el ejercicio 2013, alcanza a 5.000 empresas y en torno a 10.000 trabajadores. En la noche de ayer tuvo lugar en la sede de la Asociación de Empresarios de Pozo Blanco, ADEPO, una sesión informativa sobre los programas que lleva a cabo el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, un organismo dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba. Desde el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, se están llevando a cabo unas sesiones informativas en toda la provincia para explicar los distintos proyectos de gran interés empresarial que se llevarán a cabo durante este trimestre. Las sesiones están impartidas por el gerente del Consorcio, Antonio Repullo, quien nos explicaba los tres programas que se están ejecutando. Dar a conocer tres programas que yo creo que son estratégicos, que son fundamentales y que vienen muy bien a las empresas de las diferentes comarcas de nuestra provincia. Dos de ellos vienen con financiación externa, con financiación de fondos FEDER, a través de la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria. Son dos nuevas ediciones de proyectos que ya se pusieron en marcha en el año 2013-2014. El primero de ellos, un programa que fue un programa piloto con una experiencia muy positiva y que ha sido uno de los ejes estratégicos del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación, que es lo que es la migración del negocio tradicional a las nuevas líneas de negocio y de comercio que supone Internet, nada más y nada menos que saltar de la venta tradicional, de la venta offline a la venta online. Y eso lo hacemos a través de un programa que, como digo, empezó el año pasado. Ya tenemos 60 empresas incluidas en ese programa, que es una gran plataforma comercial donde empresas de todo tipo y de todos los sectores económicos de la provincia de Córdoba pues tienen la posibilidad de vender sus productos durante todo el año, durante todos los días de la semana, 24 horas al día, en una plataforma online auspiciada por todo lo que ello supone, con una Administración pública como es la Diputación y pueden vender a todas partes del mundo. No se trata solamente de abrir tiendas online a lo loco, sino que eso va acompañado de una parte previa de consultoría en la que consultores especializados del mundo del online, de que están acostumbrados a cambiar o a dar versiones diferentes de negocio en el mundo de Internet, pues hacen una auditoría previa a esa empresa y las preparan para que posteriormente ya entre la parte tecnológica y entre la parte en la que realmente ya se abre una tienda donde con ese grupo y al final no deja de ser un proyecto de cooperación empresarial, pues esas empresas, como digo, vendiendo. Están vendiendo ya a todo el mundo y la verdad que con resultados satisfactorios ya viéndolo con un año, con un año y medio de retrospectiva. El segundo proyecto, también financiado por Fondos FEDER, parte de Fondos FEDER y parte de Diputación de Córdoba, un proyecto de internacionalización, pero un proyecto de internacionalización que entendemos que está diseñado por y para los empresarios. Y no digo que todos no lo sean, sino que realmente hemos escuchado a los empresarios en ediciones anteriores de proyectos similares y nos dimos cuenta que el empresario no estaba solicitando el máster al uso donde va a Córdoba, va a Bozo Blanco, va a algún sitio y profesores de una alta cualificación les cuentan cómo tienen que hacer las cosas o tienen que hacer un caso o tienen que hacer determinadas actividades dentro de ese calendario, que normalmente son una tarde, un viernes por la tarde, un sábado por la mañana durante un montón de meses y la verdad que los empresarios realmente, entre que tienen que atender a su familia y también a sus negocios, pues la verdad es que les venía muy mal. Lo escuchamos y de esa escucha y de ese aprendizaje que hemos tenido de ellos, pues resultó un nuevo modelo, un nuevo modelo que, tal y como he explicado antes con la plataforma virtual de venta online, la Córdoba Shopping, en este caso lo que se trata es de tener consultores especializados que vayan a asesorar a la empresa en las propias empresas, es decir, que se sienten en los despachos de estos empresarios y que les expliquen cómo tienen que hacer o cómo tienen que adaptar su negocio para vender online. Adaptar su negocio es simplemente decirle, oye, no estás preparado para vender fuera, que también es muy importante, ¿no? No todos estamos preparados, pero los que sí lo están, no solamente se le prepara a la empresa para que pueda exportar, sino también se le diseñan estrategias de venta en un punto concreto, es decir, no se va a tener un plan de negocio genérico, sino se va a tener un plan de negocio concreto para un país concreto, para unos países concretos, donde ese producto, ese servicio, pues puede ser volcado con mayor facilidad. Tercera, es un proyecto que también fue una experiencia de piloto el año pasado, también fundamentado en la escucha, en esa recepción de inquietudes que teníamos de los empresarios y lo ponemos en marcha este año también, es un proyecto de internacionalización también fundamentado en realizar un plan de negocio con un destino concreto, pero muy determinado al sector servicios. Es decir, detectamos que hay arquitectos, que hay abogados, que hay ingenieros, que hay empresas turísticas que están prestando servicios aquí y que, como consecuencia, pues de una situación anómala en nuestra economía, pues se han visto abocados o han visto la posibilidad, simplemente eso le ha empujado a que hay otros países donde pueden seguir prestando esos servicios, es decir, un proyecto de arquitectura lo puede hacer aquí o lo puede hacer en Perú. Y esa inquietud que detectamos la hemos trasladado a este proyecto donde en una plataforma de e-learning, de formación online, para evitar también, como decíamos antes, para evitar los desplazamientos de esos empresarios y evitarles el menor trastorno posible, pues lo que se trata es que a través de esa plataforma, con un consultor también especializado, que diariamente se está dedicando, como es Francisco Ruiz, se está dedicando a llevar a profesionales fuera de España para que presten sus servicios, pues tratamos también de dar esa formación previa que consideramos que es fundamental para iniciar cualquier proyecto fuera de nuestras fronteras. Pozo Blanco ha sido la segunda localidad donde se ha informado sobre estos cursos que han despertado un gran interés entre los empresarios y emprendedores. También decir que las plazas, lógicamente, son limitadas, no tenemos, desgraciadamente, no tenemos una convocatoria extraordinaria, si bien considero que es bastante amplia. Tenemos 25, 25, para abrir 25 nuevas tiendas en la plataforma de comercio online Diputación Córdoba Shopping, que es como se llama. Tenemos 15 empresas más para entrar en el programa de internacionalización de consultoría y asesoramiento privado y especial para cada una de ellas. Y tenemos también otro grupito para 25 en la internacionalización de servicios, en el tema de servicios, que es la tercera. Por ahora, muy bien. La verdad que la Carlota fue… El feedback que tuvimos de los empresarios fue muy positivo y ahora estamos esperando que hasta el 27 de septiembre, en el caso de los dos primeros… De septiembre, perdón, de febrero, que ya no sabemos ni dónde vivimos. Hasta el 27 de febrero pueden inscribirse en los dos primeros programas y el de servicios, de internacionalización de servicios, hasta el 21 de febrero. Vamos a esperar qué respuesta tenemos de las empresas. Pero, vamos, yo creo que, sobre todo, en el tema de la plataforma Diputación Córdoba Shopping, creo que vamos a tener una importante receptividad por parte de los empresarios, porque es una cosa que ya se está viendo y que es un programa muy tangible, que se ve que tiene unos resultados muy inmediatos. No olvidemos que una tienda online, una empresa solo, es un dinero importante, un dinero que, además, se le encarga a una empresa externa y que no lleva aparejado ningún tipo de asesoramiento, sino que te monta en la tienda, además. Y, además, también es muy importante el posicionamiento que en Google y en posicionamiento en redes sociales, que se da a través de una plataforma donde no estás tú solo si no hay 80 empresas. Cualquier actividad que desarrolla cualquiera de esas empresas repercute en el resto de empresas que están dentro de la plataforma. Y entiendo que yo creo que es algo muy positivo y, al fin y al cabo, Internet no deja de ser el futuro que es ya y creo que es una oportunidad importante para que esas empresas que están en el ámbito del comercio tradicional, pues, den ese salto y migren su negocio a nuevas líneas tecnológicas como Internet y las redes sociales. El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico es un organismo de la Diputación que colabora con otras entidades y organismos públicos y privados en la formación y el empleo. Estamos contando la parte formativa que la volcamos en dos ejes fundamentales, que se ve muy claro en estos programas que planteamos. Uno es, como digo, todo ese avance tecnológico que tienen que sufrir nuestras empresas y otro es la parte de internacionalización, que somos yo creo que de las pocas o la única diputación a nivel nacional que vuelca su esfuerzo en que las empresas de su provincia tengan una ventana o abran una ventana al mundo de la internacionalización. Lógicamente hacemos muchas cosas. Próximamente tenemos un campeonato de robótica para niños hasta 12 años, para promocionar todo lo que es el manejo de nuevas tecnologías. Tenemos también la participación activa, además, en la mayoría de ferias comerciales que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestra provincia. Aquí en Pozo Blanco participamos activamente en Confebap, a través del consorcio. La Diputación lo hace a través del consorcio. En la mayoría de las ferias comerciales también tenemos nuestro propio calendario de ferias comerciales que pusimos en marcha el año pasado, con seis ferias comerciales que se iniciaron con Intercaza y acabaron con un mercado navideño durante el último trimestre del año, con una gran carpa que se montó en diputación. Tenemos un departamento de internacionalización de servicio permanente y activo a las empresas de la provincia. Tenemos un paquete importante de servicios que yo creo que al empresario… Un paquete de servicios, además, muy complementario a otras entidades, como puede ser SECO, como puede ser Asociación de Jóvenes Empresarios, como es la Cámara de Comercio, como es el CADE, como son diferentes organismos de toda índole. Yo creo que nosotros nos dedicamos a una cosa que complementamos muy bien las competencias y la actividad que desarrollan al servicio de las empresas y al servicio del emprendimiento. El presidente de Nuevas Generaciones Córdoba, Agustín López, informó ayer que el Bono de Empleo Joven de la Junta de Andalucía solo ha generado 35 contratos en Córdoba frente a las 11.421 solicitudes que recibió este plan en la provincia desde su puesta en marcha. López destacó en esta línea que el gobierno de Susana Díaz ha sido el más nefasto e ineficaz de la historia de Andalucía y que los jóvenes han perdido 18 meses en los que, a pesar de las promesas, no se han realizado propuestas de futuro. El presidente de Nuevas Generaciones destacó que todos los planes puestos en marcha por la Junta han sido un fracaso y puso como ejemplo la partida destinada a becas 6.000 que solo ha alcanzado, según su opinión, los 990.000 euros de los 64 millones propuestos. También criticó que no se haya realizado el programa de formación profesional en el último trienio, se hayan suprimido los incentivos a la contratación, subrayando que la Junta ha recortado el presupuesto del Servicio Andaluz de Empleo. Por último, criticó que tras 18 meses, el gobierno andaluz no haya conseguido mejorar las cifras del fracaso escolar, que sitúa en el 38%, y del paro juvenil, que alcanza el 68%. Hablamos ahora de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, que ha establecido un procedimiento y un calendario para la adaptación de los estatutos de las cooperativas al reglamento de la ley de estas sociedades, con el objetivo de lograr una mayor eficacia. Según informa la Junta en una nota, las entidades que no tengan adaptado sus estatutos a la nueva normativa y no lo hagan en el plazo de 18 meses, quedarán disueltas y entrarán en periodo de liquidación. El delegado de Economía, José Ignacio Expósito, explicó que la ley aprobada por la Junta en septiembre de 2014, es un instrumento normativo eficaz y pionero, que garantiza el desarrollo y la modernización del sector cooperativo. Permitirá a este tipo de sociedades desarrollar en toda su extensión su actividad y competir en una economía avanzada. Para Expósito, es un sector importante que en la provincia agrupa a más de 500 empresas, no solo por su actividad, sino también por la defensa de valores sociales. Desde la Unión de Pequeños Agricultores de Córdoba, UPA, se insiste en la importancia de los seguros agrarios frente a cualquier tipo de adversidad climatológica, ya que consideran que es el único instrumento que tienen los agricultores frente a las adversidades que sufren campaña tras campaña. Los datos de contratación, no obstante, siguen siendo muy bajos. El porcentaje de aseguramiento en superficie en Córdoba asciende al 13%, con 45.500 hectáreas contratadas. En Andalucía incluso es un poco menos, con un 10% de aseguramiento y una superficie de 147.000 hectáreas, muy lejos de lo que realmente debería ser un seguro que garantiza las rentas al medio rural, según UPA. Por este motivo, el sindicato ha lanzado un mensaje muy claro. Por un lado, la importancia de asegurar como único mecanismo que garantiza las rentas mínimas a los agricultores y ganaderos. Y por otro, visto que los datos de contratación siguen siendo muy bajos, poner en marcha otros mecanismos, como que la contratación del seguro agrario puntúe en cualquier convocatoria de ayudas. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Añora, compuesta de dos empresas, la obra de la denominada Ruta del Tren y la Dehesa, por valor de 336.000 euros. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, servirá para realizar actuaciones de rehabilitación paisajística en la zona del centro del término municipal, al sur del casco urbano del municipio por donde discurría el ferrocarril de vía estrecha que unía Puerto Llano con la estación pacense de Fuente del Arco hasta 1973. Además, la intervención prevista prevé la rehabilitación de 3.500 m2 de terreno en una parcela ubicada frente al cementerio que fue utilizada como vertedero hace años y que ahora se quiere recuperar como espacio verde. La ruta discurre por 25 kilómetros y recorre caminos ya existentes que se van a mejorar y habilitar para crear una ruta temática en torno a la existencia del antiguo tren minero y a la dehesa La Vera que cuenta con las encinas más viejas de la comarca. Además, la ruta pasa por el entorno del Parque Periurbano de San Martín donde se encuentra el aula de interpretación de la naturaleza, el albergue y las casas rurales. El alcalde Bartolomé Madrid afirma que esta actuación se suma a la oferta con la que cuenta Añora y supone la puesta en valor de áreas muy emblemáticas del municipio. La Diputación de Córdoba ha entregado a 32 municipios propuestas de zonificación lumínica, estudios técnicos con los que se pretende aumentar la eficiencia del alumbrado público concentrando la luz donde se necesita y evitando su dispersión hacia las fachadas y el cielo. Entre ellos, los pueblos de la comarca de Fuente La Lancha, Hinojosa, Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco. El presidente de la Agencia de la Energía, Andrés Lorite, ha comentado que esta actuación se enmarca en la normativa de 357-2010, que conlleva la necesidad y obligatoriedad de establecer la zonificación lumínica con el objetivo de reducir potencia donde sea innecesaria, proteger la calidad lumínica del cielo y fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética. Así, se han localizado aquellas luminarias cuyo flujo hemisférico superior instalado es superior al 25%, con el objeto de proponer su sustitución por luminarias permitidas en las mismas zonas donde se localicen y cuyo consumo energético sea menor. Si se aplican estas propuestas, se podrá ahorrar hasta un 30% de gasto energético. 70.000 luminarias se han estudiado, o en torno a 70.000 luminarias se han estudiado. Me pasaban los datos anteriormente que excluyendo a la capital hay un total de 93.800 luminarias, hablamos siempre de alumbrado público, en la provincia de Córdoba. No se han estudiado todas por cuanto que no todos los ayuntamientos han sido los solicitantes, en concreto, de estos documentos de zonificación lumínica, ya que, en concreto, dos municipios, como es el caso de Baena y Cabra, lo ha realizado la propia Consejería de Medio Ambiente y el resto entendemos que, a través de sus servicios técnicos municipales, pues, habrán desarrollado estos documentos que se tienen que entregar y tramitar, como digo, antes del día 14 de febrero, ante la propia Consejería. De los 66.800 luminarias estudiadas en los 53 municipios, se establece, en esos documentos, que tienen que ser modificadas prácticamente 27.000. Y eso, siguiendo la normativa, antes del año 2020, que es el plazo o el horizonte temporal en el que hay que hacer estas modificaciones y esa reducción, por tanto, del flujo y de la iluminación en determinado ámbito. La compraventa de viviendas en Córdoba no consigue remontar y se está alejando de los valores positivos que ya se están dando en ámbito nacional. Los datos apuntan que la compraventa de viviendas cae un 4,6% en 2014, tras el leve repunte que tuvo en el 2013. La estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística refleja que durante 2014 se inscribieron en Córdoba 3.796 compraventas de viviendas frente a las 3.981 del año anterior. Este descenso rompe con la breve racha de alza del 2013 y proyecta la línea de caída que comenzó en el 2007. Del total de inscripciones, solo 396 se sitúan en el apartado de viviendas protegidas. La cifra es significativamente menor que en el 2013, cuando se registraron 544. Por lo que respecta a las viviendas nuevas, fueron 1.119 los contratos, mientras que las usadas llegaron a 2.677. Esta mañana, el Sindicato de Enfermería Satche ha emprendido una campaña de recogida de firmas entre la ciudadanía de Pozo Blanco como protesta contra la disminución de profesionales de enfermería en el Hospital Valle de los Pedroches, al considerar este comportamiento como irresponsable y presuntamente negligente por parte del SAS, el Servicio Andaluz de Salud. El secretario provincial de Satche Córdoba, Manuel Cascos, nos ha contado los motivos que les han llevado a organizar esta recogida de firmas en nuestra localidad. Y es que, según él, el número de enfermeros que actualmente trabaja en el Hospital Valle de los Pedroches es preocupante. Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace unas tres semanas, porque de manera preocupante y grave, pues la situación de profesionales de enfermería y del conjunto de trabajadores en el Hospital Valle de los Pedroches está bajo mínimo. Y digo bajo mínimo porque hoy hay menos profesionales trabajando en el Hospital Valle de los Pedroches que incluso cuando se convoca un día de huelga. Es decir, hay más trabajadores en los días de huelga que incluso en el día de hoy o en el día de mañana. Es una situación que a nosotros nos preocupa, y nos preocupa porque cuando hay falta de profesionales se resiente la seguridad de los pacientes y también la seguridad de los propios profesionales en su quehacer diario. Tenemos que tener en cuenta que el Hospital Valle de los Pedroches, de media cuando abre sus puertas y no la cierra nunca, por tanto cada 24 horas, hay una media de unos 29 profesionales de enfermería menos de los que debería de haber en base a su dotación habitual y 10 auxiliares de enfermería menos y el 50% de fisio faltan cada día en el Hospital Valle de los Pedroches. Eso nos preocupa seriamente porque, como le decía, la seguridad del paciente se resiente. Nosotros estamos convencidos de que la seguridad del paciente y la sanidad no debería de tocarse y en el Valle de los Pedroches se está tocando de manera preocupante y, en mi opinión, de alguna manera negligente en lo que se refiere a la dotación de recursos y medios a disposición del ciudadano. Por eso, en el día de hoy, estamos para que se visualicen, los ciudadanos participen y sean cómplices positivos en el sentido de, entre todos, favorecer la solución de este problema que a fecha de hoy es absolutamente inaceptable. La respuesta de los vecinos está siendo positiva, preocupados por el estado de la sanidad pública. Estamos siendo sorprendidos de manera grata y positiva. De hecho, ya no solo se acercan a firmar, sino que se acercan firmas y nos agradecen y nos felicitan el compromiso con esta actividad y la preocupación para que la sanidad esté en las mejores condiciones posibles. Pero es que en los profesionales nos ha pasado igual. Hace unos días hemos hecho una recogida de firmas en el hospital y el 93% de los profesionales de enfermería, es decir, de las enfermeras y enfermeros, de las auxiliarias de enfermería, de las matrones del oficio, en los 23% afirmó una carta reivindicando que así no se podía seguir y declinando en el director gerente toda la responsabilidad si se produce algún déficit asistencial por la falta de recursos humanos. Por tanto, gratamente sorprendido, lo cual nos anima a seguir trabajando en esta dirección. A pesar de que parece que el gerente del hospital Valle de los Pedroches, José Antonio Ruiz Romero, comienza a tener en cuenta estas reivindicaciones, el sindicato anuncia nuevas movilizaciones. Hemos tenido un resultado positivo que ha sido gracias al trabajo que se viene desarrollando y sin lugar a dudas con la complicidad y la firmeza y participación positiva de los profesionales sanitarios y de enfermería de manera concreta y particular. Se han realizado algunos contratos de enfermeros y de auxiliares, pero solo hasta el día 16 de febrero. Entonces entendemos que es una situación disuasoria para intentar que nosotros aflojemos nuestro trabajo. No lo vamos a hacer, salvo que haya un compromiso serio, firme y riguroso de que se va a mantener en el tiempo la dotación que en estos momentos debería de haber. Tenemos prevista una concentración, tenemos prevista una asamblea informativa permanente de 24 horas, tenemos prevista una marcha por todo el pueblo donde se visualice el problema, tenemos prevista y estamos diseñando una huelga con unas características concretas en estos momentos. Es decir, vamos a seguir desarrollando nuestra actividad sindical porque el paciente, porque los ciudadanos merecen disponer de todos los recursos necesarios para que la atención sanitaria y cuidado sea segura y sea la mejor posible. Las cifras que nos deja la violencia machista siguen siendo demoledoras. El Instituto Andaluz de la Mujer atendió durante 2014 a un total de 115 mujeres víctimas de violencia de género en peligro de muerte y a 135 menores a su cargo a través del Servicio Integral de Atención y Acogida que se activa cuando la víctima presenta una denuncia por malos tratos, está en riesgo y no tiene a dónde ir. Según ha explicado la directora del IAM en Córdoba, Mercedes Bermúdez, cuando se activa el protocolo, las víctimas ingresan en centros de emergencia donde residen de forma transitoria y se realiza una primera valoración del caso. A partir de ahí se las traslada a casas de acogida, siempre en provincias distintas a su lugar de residencia habitual, donde pueden estar entre tres meses y un año, para en un tercer nivel, residir en pisos tutelados, un último escalón al que acceden mujeres que aún no tienen total autonomía por falta de recursos o de vivienda. Según los datos, la mitad de las mujeres que llegan a centros de emergencia, con edades que oscilan entre los 25 y los 45 años, son trasladadas después a casas de acogida, si bien la otra mitad se va por voluntad propia. Según la directora del servicio en Córdoba, Carmen Flores, las mujeres llegan destrozadas, con medicación por ansiedad y depresión, anuladas y con mucho miedo. De ahí que la atención psicológica sea fundamental para que recuperen la autoestima. Por eso las víctimas nunca están solas. En las casas de acogida hay siempre un equipo técnico y un auxiliar social. El auditorio del recinto ferial de Pozo Blanco acogía el pasado sábado el pregón del Carnaval 2015. Este año ha corrido a cargo de Tarsicio Díaz Morales, uno de los impulsores de la fiesta de Don Carnal en la localidad y también uno de los impulsores de la agrupación de Amigos del Carnaval de Pozo Blanco. El acto comenzó con la presentación del cartel de este año, obra del pregonero saliente Antonio Arevalo. El cartel incluye un retrato del actual pregonero Tarsicio Díaz. Tras el descubrimiento del cartel y como es tradicional, Antonio Arevalo, el pregonero del pasado año, procedía a presentar al pregonero entrante. En este caso optó por una original presentación en verso. Aleluya y cantares de Tarsicio Díaz Morales. Empezaré proclamando y que se entere el mundo entero que hoy empieza el Carnaval y el cachucha es pregonero. Al traerle la cigüeña al bicho que no se aclara de si iba aquí o allá, lo dejó en la encrucijada. Ya desde su nacimiento, a las cuatro de la tarde, su voluntad es manifiesta. Se presentó a dar por culo a la hora de la siesta. ¡Ay! Si yo fuera poeta, ¿qué gastara de papel en decir cositas de él? De su formación diré que persiguiendo su meta de centro en centro pasó. Crisanto Luna, Santa Ana, la escuela de Don Camilo, pero la historia empezaba en la escuela del Coscún. A veces el prical, el destino, no es algo que sea sencillo. ¿Qué vieron en ti los curas para hacerte monaguillo? Pues que cara de angelito no es que tengas prenda mía. Antes de rayar el día, a las seis de la mañana, a enfundarse la sotana y abrir Santa Catalina. A continuación tomó la palabra Tarsicio Díaz, que contó la historia de su historia en el carnaval pozo albense. Y de pronto llegó el momento. Mi amigo y compañero en el flamenco Bartolomé Dorado, me suelta un día como si nada. Si quería que hiciésemos la chirigota. Que lo había hablado con Pedro García Vaca, que él sacaría las letras con música de mi cinta. Mi reacción fue, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No te preocupes, ya te aviso. ¿Qué días me hiciste pasar? Pedro hizo las letras y las adaptó a la música. Y el carnaval del 1983, con el tipo de mosqueteros, salimos a la calle. La primera chirigota de esta nueva era. Con guitarras, pitos, pasodobles, cuplés y tanguillos. ¿Para qué os voy a contar lo que vivimos ese año? Al igual que mi madre hiciera conmigo, nosotros, mi señora esposa, con su primer hijo, pues íbamos haciendo lo mismo, intentando inculcarle los carnavales. Ese día, debido a la gran nevada que cayó, un barco de vikingos que venía al Guarramilla se quedó varado por la nieve y estos nos acompañaron por las calles del pueblo con su pregón. Acabados los carnavales del 83, mi siguiente objetivo sería el concejal de festejo, entonces Serafín Pedraza Pascual. Cada vez que tenía ocasión, y si no la buscaba, le daba la vara sobre el concurso de carnaval. Aquello más que la vara fue un acoso y derribo en toda regla. El caso es que para el año siguiente convocó concurso. No sé si por el acoso o más bien porque lo creyó conveniente. Le siguieron los panchos sin villa pero con arveal, con mucho arveal. Aquí quiero contar una pequeña anécdota que pasó a la hora de buscar la propaganda. Pues una vez que ya sabíamos el nombre de la chirigota, me dirigía a Carlos Villarreal, encargado del vino. Y fui a pedirle propaganda, y como todos, ya si nosotros no hacemos propaganda, nosotros no estamos en ello. Digo, mire usted, que es que hacemos referencia al tema, y dice, ¿de qué vais? Digo, pues mire usted, vamos de mexicanos, nos llamamos los panchos sin villa, en la acentuación, pero con arveal. Y el Carlos se queda así un poco pillado y dice, ¿cómo has dicho? Los panchos sin villa, pero con arveal. Digo, ¿cuántos son? Digo, 15, 16, y dice, te vas a llevar tres cajas de vino. Y luego ya para el bombo ya hablamos con la central y ya 6.000 pesatillas cayeron, ¿no? Por ahí por ahí anduvo la cosa, dimos el golpe. Cuarteto. Madre mía. Cuarteto. El arte de la improvisación. Guión, sí, había guión, sí. Pero entre hoy no viene este, mañana no voy yo. Pon una cerveza, a ver si viene el que falta. Cuando llega, venga hombre, vamos, pararos que vengo seco. Ponnos una cerveza. Y otra vez. Cuando al final comenzábamos, este que se equivoca, aquel que empieza a reírnos con talla todo. O, ¿por qué no cambiamos esta cuarteta, que entra mejor con la otra? Total, que al final te coge el toro y echa mano de la experiencia de carnavales vividos e improvisando sobre la marcha. Un pregón que estuvo enmarcado por la referencia a dos mujeres. Su madre al principio... Permitirme un primer recuerdo a la persona que supo crear en mí la afición por el carnaval. Mi madre. Pues desde bien chiquito, en los días de carnaval, me vestía. Y en brazos me paseaba por las calles cercanas a casa. Por si había que salir corriendo. Y su esposa al final. Empecé mi pregón con mi madre. Y permitirme que acabe dando las gracias a mis hijos. Por seguir con la afición que un día su abuela creara en mí. A mi esposa. La compañera que durante todos estos años de carnavales ha compartido alegrías y penas. Persona que sin gustarle en demasía a los carnavales, me apoyó en todo. Sin un reproche. Más allá de... No vengas muy tarde, chico. Por todo ello públicamente, te quiero dar las gracias. Tras el pregón, el alcalde de Prozo Blanco intervino brevemente. Permitirme, buenas tardes a todos y todas. Permitirme un momento que lo diga públicamente. Darle la enhorabuena aquí a nuestro paisano, a Tarsicio. Cómo no también al ejecutor del cartel, nuestro amigo Antonio Arevalo. Y cómo no a todas las agrupaciones, comparsas, cuartetos, etcétera. Todos los grupos que trabajáis, lo sé, todo el año para hacer grande el carnaval de Pozo Blanco. Yo reconozco que no he sido cercano en mi época de juventud al carnaval. En aquellos tiempos, allá por el año 74, 75, la verdad que el carnaval en Pozo Blanco se limitaba a varios que se vestían, como él ha comentado, así en los barrios y así un poco de tapado y calle mayor arriba, calle mayor abajo. Pero ha sido cuando yo volví otra vez luego a Pozo Blanco, cuando he visto la progresión en positivo del nivel que tiene el carnaval de Pozo Blanco. Lo tengo que reconocer y yo creo que entre todas las agrupaciones, todos los que trabajáis en el carnaval, contribuí a que Pozo Blanco sea un referente, porque lo es también en el carnaval. Así que os animo a seguir trabajando y enhorabuena a todos. A continuación actuaron las distintas agrupaciones que participarán en el certamen. Desde chiquillo estudié, obedecí, me forcé, iba a hacerme un hombre de bien. Y me perdí muchas veces presente, estando ausente, buscando el porvenir. Y aquí me tiene esperando ese vuelo que vuela desde el mismo infierno hasta la dignidad. Y en mi equipaje van todos mis sueños para volar. Durante esta semana las taquitas del Teatro del Silo permanecerán abiertas para vender las entradas para el certamen de agrupaciones de carnaval, que se celebrará este próximo sábado, 14 de febrero, en horario de 12 a 2 y de 7 a 9 hasta el viernes, dos horas antes del certamen, que comienza a las 8 de la tarde el sábado. El precio de la entrada oscila entre los 10 y los 14 euros. El Ayuntamiento de Dos Torres, con la colaboración de la Cooperativa San Isidro y la financiación del Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches, va a impulsar un proyecto de geolocalización que hará mucho más visibles las explotaciones ganaderas de la localidad. Este proyecto consistirá en localizarla a través de dos vías. La primera consistirá en señalizar las mismas en caminos y acceso, para que sea más fácil localizarlas, y llegar hasta ellos. La segunda geolocalizará las mismas en Internet. Así, a través de la página web del Ayuntamiento y de la localidad, cualquier persona puede localizar al momento donde se encuentra la explotación y cómo llegar hasta ella. Una de las grandes ventajas para aquellos ganaderos que quieran inscribirse en el proyecto es que el coste será gratuito. Solamente deberán solicitar su inscripción a través del Ayuntamiento de Dos Torres o a través de la Cooperativa San Isidro antes del próximo viernes 13 de febrero. Este mes arranca una nueva edición del programa Abecedaria de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, por el que se pretende acercar a los más pequeños el encanto de las artes escénicas mediante actuaciones teatrales, musicales y de danza. Según consta, en el programa del ciclo teatral, Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco acogerán la obra Nidos de la compañía Teatro Teloncillo para los más pequeños, mientras que también podrán acudir a espectáculos como ¿Cuál es mi nombre? de Date Danza o El gallo de la veleta de la canica Teatro de Títeres. M. El maravillador de Mago Migue y O. Sister de Spooky Sessions completan el programa. M. La Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba entrega el pasado lunes los premios a los mejores deportistas de la provincia durante el año 2014. Los galardonados, entre otros, la atleta noriega Carmen Romero, especialista de pruebas combinadas, campeona nacional en casi todas las categorías base y el pasado año campeona nacional en pentatlón y en junio, repetía corona al aire libre en estatlón en Alcobendas. Carmen quiso estar presente en la gala y allí nos contó sus planes de futuro. De nuevo el campeonato de España en Antequera. ¿Cómo te estás preparando? M. Pues la verdad es que con muchas ganas porque yo creo que hay bastante nivel este año. Vamos a contar con la presencia de Fanny, otra cordobesa, pero bueno, yo creo que estaremos luchando por el podio y nada, a ver lo que sale. M. ¿El año que viene toca samba o no? M. No sé, no sé, yo me voy a preparar por si acaso y luego ya se verá. M. Partido a partido, como dices. M. Partido a partido, sí, sí. M. Luego es a lo máximo, ¿no?, que puede llegar un atleta a estar en unas olimpiadas. M. Eso es un sueño de todo deportista, estar en unos Juegos Olímpicos y representando a tu país. M. Y yo creo que, bueno, si seguimos trabajando como hasta ahora, yo creo que podemos conseguir algo. M. Para hoy se esperan cien los cubiertos con chubascos, remitiendo las precipitaciones y abriéndose claros por la tarde, hasta quedar poco nuboso al final. M. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso, vientos variables flojos, girando por la tarde mañana a componente oeste flojos. M. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. M. Los empresarios pozalbenses conocen los programas del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. M. SAD se recoge firmas en contra de la disminución de personalidades. M. Tansicio Díaz pregonó las excelencias del Carnaval Pozalbense. M. La atleta Noriega Carmen Romero recogió el premio de los periodistas deportivos cordobeses. M. Ha sido todo por nuestra parte. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, podemos vernos mañana aquí, a la misma hora. M. Que pasen una feliz noche. M. La atleta Noriega Carmen Romero recogió el premio de la jornada de Desarrollo Económico. M. La atleta Noriega Carmen Romero recogió el premio de la jornada de Desarrollo Económico. M. La atleta Noriega Carmen Romero recogió el premio de la jornada de Desarrollo Económico. M. La atleta Noriega Carmen Romero recogió el premio de la jornada de Desarrollo Económico. Gracias por ver el video